La humanidad es un gran susto de la tierra, y con la asamblea del llanto de la sangre, cantan el nombre del pueblo. La humanidad es un gran susto de la tierra. La humanidad es un gran susto de la tierra. La humanidad es un gran susto de la tierra. La humanidad es un gran susto de la tierra. La humanidad es un gran susto de la tierra. La humanidad es un gran susto de la tierra.